Bienvenidos a esta nueva tienda de Savi Motors en la ciudad de Trujillo con la marca Ford. Hoy tenemos esta preciosa novedad, la Ford F-150, fabricación americana. Un vehículo realmente estupendo, con la más alta tecnología que hoy se puede encontrar en la ciudad trujillana. Este es un vehículo muy bien equipado, súper seguro, con la más alta tecnología para todo el mercado trujillano. Así que acompáñenme para que puedan conocer las características de este maravilloso producto. Bueno amigos, ahora vamos a hablar sobre las características de este producto. Como podemos apreciar, esta es una carrocería de aluminio reforzado. Sus faros son halógenos, cuenta con esta nueva máscara, cromada, doble línea. Su parachoque es acero, con sus respectivos faros neblineros. Cuenta con unos aros de 17 pulgadas, con tapa de aluminio, llantas tipo Goodyear AT para todo tipo de terreno. Viene también con sus espejos retrovisores, con la luz direccional en ellos y el espejo es bifocal. Asimismo tiene sus estribos posapies para subir un fácil acceso al vehículo. También cuenta con sus manijas cromadas y un amplio espacio de acceso para la segunda fila posterior. Aquí en la tolva podemos apreciar, también es una tolva de una amplísima capacidad de carga. Viene equipada al interior con luces tipo LED para poder iluminar la carga. Y viene también en una suspensión con muelles y amortiguadores. Para dar un andar muy confortable, muy cómodo, sin sacrificar el tema del trabajo o el uso de carga. Acá en la parte posterior viene con su marca en F-150, viene ya con su gancho de remolque y su conexión eléctrica ya original de fábrica. Asimismo cuenta con sensores de aproximación de la parte posterior, lo cual facilita bastante el estacionamiento porque viene una ayuda adicional para la cámara. Y esta tolva tiene una característica bien interesante. Primero es una tapa, como pueden ver, no es tan pesada porque obviamente el aluminio es más ligero. Y cuenta con este escalón muy práctico de acceso. Que solamente la trae este tipo de camioneta, en la cual nos permite subir de una manera fácil con una superficie antideslizante. Y nos facilita bastante el acceso acá a la tolva. Lo cual, eso ayuda muchísimo y se puede hacer una maniobra mucho más segura. Igual a la hora de bajar el vehículo es una manera mucho más fácil y segura. Luego podemos bajar otra vez el gancho. Lo guardamos. Y listo. Ahí queda otra vez la tolva cerrada. También tiene los espacios como para poner accesorios de ganchos, de amarre. Lo cual también ayuda para trabajar mucho mejor la carga. Este es un vehículo que tiene una capacidad de carga de 800 kilos de capacidad de carga. Y pues obviamente un gran espacio volumétrico. Como les comentaba, esta es una versión XLT. Que es una versión de entrada de la F-150. Muy bien equipada. Cuenta con un timón de asistencia eléctrica. Asistido eléctricamente. Lo cual genera una súper suavidad. Asimismo, viene con controles de audio en el timón. Viene con la velocidad de crucero. Y viene con el sistema SIM 3 de última generación. Desarrollado por Ford. Que es una gran ventaja para sincronizar con su teléfono. Compatible con Android Auto y Apple CarPlay también. Esto permite conectar el teléfono de una manera. Utilizar el teléfono de una manera muy intuitiva. Y sobre todo muy práctica. Y lo que genera mucha seguridad también en el tema del manejo. Viene equipada con seis sidebacks de serie. Piloto, copiloto, asientos y cortinas. Lo cual también genera un habitáculo totalmente seguro. Aquí tenemos este extraordinario espacio para cargar bien sea el celular, una agenda, su posavasos. Pero adicionalmente a esto, este espacio sirve como un puesto adicional. Y cuenta con su cinturón de seguridad de tres puntos. Todos los asientos, los seis pasajeros, tienen cinturones de tres puntos. Asimismo, aquí tiene otro posavasos. Tiene también otro habitáculo acá, donde también se puede generar más espacio de carga. Que esto es lo que tiene bastante holgado a esta camioneta. Cuenta igual con la conexión de puertos USB, aire acondicionado. Una pantalla touch de ocho pulgadas. Aquí está el control del 4x4, el 2H, el 4H y el 4L. Y asimismo, también este motor cuenta con un sistema, el sistema Start-Stop, que el vehículo enciende y apaga de manera automática cuando estaciona o cuando para en un semáforo. Esto permite también ahorro de combustible. Y aquí por esta parte también tenemos un conector de 12 voltios y un conector de 110 voltios. Que permite cargar un teléfono celular, una laptop, puede estar conectada. Y pues tenemos también aquí una guantera con un espacio también bien interesante. Como pueden apreciar, es un vehículo realmente muy espacioso, muy amplio, sobre todo seguro, potente y con muchos gadgets también interesantes en el habitáculo. Hacer la cordial invitación a todos nuestros amigos en Trujillo que nos visiten acá en el Mall Plaza. Atendemos todos los días desde las 10 y media de la mañana hasta las 9 de la noche en horario corrido. Visítenos, conozcan nuestro excelente producto Ford, una marca de mucha tradición, 116 años produciendo y fabricando vehículos con la más alta tecnología. Les pedimos que nos acompañen a venir acá a visitarnos y a disfrutar de una marca de tanta tradición como la de Ford.